Lo primero que hemos de decir y dejar bien claro hablando de esta película que tan aclamada fue en su tiempo e incluso hoy no, pues si es que en paz descansen todos los involucrados en esa matanza descomunal que fue lo que hoy injustamente se conoce como el holocausto. Y digo injustamente porque al llamarle holocausto se incita a pensar que ha sido obra de un dios castigador y que le gustaba el olor a carne quemada. Y seguro que con esa idea de holocausto y con todas las connotaciones que lleva o que conlleva ese término de holocausto no estarían de acuerdo la mayoría de las víctimas, millones y millones de personas que murieron allí durante la contienda porque ellos murieron por ideales nobles. Otra cosa es que los llevaran allí a los campos de batalla engañados pensando en un mundo mejor a costa de matar a sus semejantes. Pero ese término holocausto no debería ya de estar allí sin embargo está tomando cada vez más fuerza. Entonces nosotros en paz descansen es lo que mejor podemos desearle a las víctimas y a todos los involucrados, familias que les ha tocado o les tocó convivir con una muerte de un ser querido durante la contienda de la segunda guerra mundial y también como no la guerra civil española que la antecedió. Pero nosotros huyendo de todo esto de tomar parte por ningún bando porque jamás lo vamos a hacer ni conviene para nada ya a esta altura de la película. Nosotros sí hemos de decir que hay un fascismo que ha perdurado inequívocamente en el tiempo y que sí refleja esta película muy bien. Y es que el pianista se contempla como un ser superior. Se muestra como un ser sensible porque toca el piano y tocando el piano es un error matarle. Ahora ninguna objeción hay implícita en esta cinta en la muerte de un evanista, un cartero o un vendedor. Pero el pianista es superior porque se insinúa como un ilustrado. Ese concepto fascista aún no se supera. Yo puedo hablar del testimonio de una cantante que en una canción, una mujer muy guapa, blanquita, así con el pelo cobrizo, injustamente valorada yo creo a lo largo de su trayectoria, pues se pone a cantar en una voz privilegiada, de opereta, muchas veces, pero una voz bastante bonita. Y cuenta en una canción que ella aporreaba el piano por no oír las andeces de su marido o de su acompañante o de su amante, ilustrado rico. Y es que en esa esfera de la clase alta que comporta su piano de cola, pues la verdad que se habla sin sentido. Y hablar sin sentido no es pasárselo bien, sino que atormenta a la gente de a tu alrededor. Y eso acontece en esa clase alta que le amarga la vida a mujeres que tienen un deseo artístico y sin embargo lo que se les da la mayoría de las veces cuando se llega a esos estratos es locura. La ilustración reinando era suficiencia y si se quería despotismo incluso, pero ahora ya destronada, aunque no dejan enseñar su cadáver como hemos venido diciendo hace ya mucho tiempo, la ilustración destronada ahora ya es un locurón de cuidado, están volviendo locos y locas a la gente incauta. Y una ilustración por la fuerza ya es un ridículo extremo y en esas estamos. Para que no haya privilegios injustos, pues ya o se prende el piano en las hogueras del invierno nuclear sin armas nucleares o se dan cuenta de que ya somos todos pianistas. Alegóricamente, y hemos debido hacernos pianistas porque si no nuestra vida valdría nada ante los ojos del tío Otto van Lenkestein y los racistas al uso que lucharon por sus linajes a base de embestir a primas y demás. Quizá ni siquiera hoy valga mucho nuestra vida ante Otto, Kasper y Federick y los nobles que tocan piano, pero es de prever que si no conocen, ni obran, ni tienen más fe que nosotros, deban escucharnos a nosotros tocar el piano y componer óperas. ¿No les parece?